Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mera Alejandra, por si no me conocías, hasta el día de hoy. Oigan, les cuento que yo soy una súper adicta a la marca de El Primor, pero si me preguntan por mis cinco favoritos, definitivamente estos serían los que ustedes sí o sí tendrían que elegir. Primero esto, que son pestañas postidas de la marca Technique, son demasiado buenas, el precio es súper top y vienen con pegante incluido, o sea, es como la combi completa, duran un montón en el ojo, entonces son súper recomendadas. Luego también esto, que es un aceite para el cabello de la marca de Morroco, me costó 5.99, pero en serio que esto hidrata el cabello de una manera increíble y te ayuda un montón a reparar las puntas, entonces es un súper recomendado, este es el segundo que utilizo porque de verdad que me encantó. Bueno, luego también siguiendo con esto del cabello, la marca Aussie para mí es la mejor marca junto con Olaplex que hay para el cabello y este es para el frizz, es un tratamiento de tres minutos que se deja, está increíble, toda esta gama de Aussie huele delicioso, o sea, todos los productos que yo he volvido de Aussie para el cabello son súper buenos porque hidratan full, reparan el cabello y el olor es genial, yo me fijo demasiado en los olores de los productos y este me encanta, me costó 4.50 y es muy recomendado. Bueno, luego de la marca Technique, tengo esto que es un hidratante de labios pero en aceite, de verdad que hidrata full, yo lo utilizo sobre todo en las noches y al otro día tengo los labios preciosos, súper hidratados, listos para así sea un labial mate, lo que sea, los labios se van a aguantar y no se te van a cuartear ni absolutamente nada, entonces es un también mega recomendado, además de que el precio está increíble. Y siguiendo con esto de los olores en los productos, tengo esto que es un exfoliante del cuerpo y también viene ya como con el jabón incluido, entonces ustedes le ponen eso en las piernas y eso hace hasta espuma, huele delicioso y les queda incluso el olor en el cuerpo, se los juro, huele delicioso, es de piña colada, el de fresa y nata también lo he probado y está increíble. Me costó 3.75 y la marca de Fruit Company también la recomiendo un montón para todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel, como por ejemplo las cremas también están muy bien, los exfoliantes y también los ambientadores para el hogar, o sea como todo esto, todo, porque todo huele delicioso. Y esos serían mis favoritos de El Primor. Si les gustan este tipo de videos, déjenme en los comentarios para hacer más este contenido. Nos vemos la próxima, recuerden ser amor, gratitud, intuición y disciplina. Adiós.